El día sin comer, aguantando frío porque no tenemos ni cobijas ni nada y ese frío y el calor nos tiene, que ya nos deshidratamos. ¿La mayoría dónde son? Colombianos, ecuatorianos. ¿Colombianos, ecuatorianos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y usted qué está pidiendo a la gente que está en Tijuana, que está aquí cerca de la Internacional? Una ayuda para que nos puedan ayudar para comer. ¿Tú, don, eres de Colombia? Sí. ¿Ok? ¿Tú cuántos días llevas aquí? Tres días. Gracias. Gracias.